Hola, ¿cómo están? Volvemos nuevamente a hacer nuestros ejercicios que hemos estado mandando a ustedes para que practiquen. La oficina de adultos mayores que está por acá y el centro comunitario son nuestros dos amigos que nos están apoyando para poder participar en estas clases virtuales. Un saludo para todos ustedes. Además, les voy a presentar a mi compañera Miriam Zapata. Miriam para todos. Una gran amiga de todos los tiempos que nos está ayudando con estas clases que estamos empezando ahora. Y empezamos con el recalentamiento. Vamos, chiquillos. Música. Vamos. Exit. Suavecito. La cadera hace limpia. Y dos, y dos. Un, dos, tres. Chao. Un, dos, tres. Y. La cadera hace con la pierna izquierda. Y. Ahora. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y nos vamos. Un, dos, tres. Ya. y derecha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 cambiamos y nos va a botar super sencillo esto lo podemos hacer con la cabareja con los manos de la mano eso, cintura 1, 2, 1, 2, 3 1, 2 1, 2 eso y nos vamos eso vamos, repetimos dos repetimos esto y la vez saliendo adelante vamos vamos y nos bajamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 con la izquierda 1 eso eso y ya estamos estirando eso 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 fue nuestro regalentamiento de un día así que hago un momento de localizar con una música diferente pero en el fútbol vamos 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 deditos levantando el tacón pedaleando 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 y le ponemos eso pedaleando pedaleando y los bracitos pedaleando 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 Eso, arriba, eso, estamos regalando todavía, eso, apretes de nuevo, y abajito, sencillo, fácilito, trabajando con las piernas, eso, ahora, la medita arriba, eso, ojalá la punta le quede bien el suelo, eso, la rodilla, eso es, los bracitos, y la rodilla, eso, eso, arriba, ya lo habíamos hecho, brazos sacando pecho, como falcacho, así como que tenemos mucha fuerza, eso, eso, y ahora, eso, como nadando, vamos, eso, y vamos, atrás, los bracitos, eso, soltamos, ahora, un, dos, un, dos, con un ritmo vamos a rodar los tobillos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, dos, abriendo la pierna, abriendo la cadera, rodilla arriba, eso, sencillo, eso, sencillo, eso es, vamos, rodilla abierta, y ahora, rodilla en casa, vamos, excelente, vamos, vamos, eso, 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 vamos, eso, arriba, soltamos, tui, 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 bracito, al frente, puñete, repilando, 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 tomando airecito, eso, tomando airecito, eso, y boda, bien, muy bien, acústica, hombros, hombros, como que vamos levanto, eso, vamos, vamos levanto, Es, levanta un poco de aire, como un retornito, retornito, es, ahora, adelante, eso es, hombro adelante, hombro adelante, hombro adelante, soltamos, contamos la pierna, los talones, apretamos la pierna, apretamos los glúteos, y, uno, dos, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seta atrás, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sete, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soltamos y hombros, 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 hombros. Subiendo el barco del hombro, los dos, eso, subiendo, hombros, hombros, no sé, no sé, eso, eso es, vamos, ahora, y uno, otro, otro, solo debajo del hombro, ya, eso, eso, y de vuelta muchachos, hombros, eso es, vamos, eso, eso, bote nuevo, Solta, y la pierna, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, solo pierna, solo pierna. Cambiamos, solo pierna, vamos, eso, vamos, arriba la pierna, manteniendo arriba. Ahora, estos son abdominales de pies, pegamos la pelita a la rodilla, eso, abdominales, vamos, eso, vamos. Cintura. Y, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cintura. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, eso, y seguimos haciendo su altura a ustedes, porque yo los dejo hasta acá con gusto. tienen un contacto virtual con ustedes, gracias por todos los likes que nos dan, por YouTube, en todas las páginas, un millón de gracias, ojalá sea una máquina en algo sencillo, en algo simple, no tan complicado, para que nos hagamos la próxima clase de baño, chau.